esta selfie tomada por un fanático podría ser la última foto de kobe bryant cuando brady smigel de 13 años se tomó una selfie borrosa con su ídolo kobe bryant el sábado en la academia de deportes mamba no sabía que probablemente sería una de las últimas fotos de la leyenda de la nba con vida justo el día después bryant y su hija yana emprendieron vuelo en helicóptero el que sería la última vez que mirarían tierra brady quien jugó en la copa mamba para team edge el fin de semana pasado junto con su hermano gemelo bo se despertó pensando vayamos a ver a kobe antes de nuestros juegos dijo su madre dion reich a cnn ambos están obsesionados con el baloncesto y son grandes fanáticos de kobe cuando estábamos en newport beach brady me hizo conducir por la puerta de kobe con la esperanza de que pueda estar conduciendo al mismo tiempo el sábado kobe estaba en la academia mamba para entrenar al equipo de llana lady mambas que también estaba compitiendo en la copa mamba después del primer juego de llana que su equipo perdió 46 29 brady se adelantó y le pidió a kobe una selfie al respecto kobe dijo que estaba enojado porque perdieron y que no se tomaría una foto pero lo saludó con los nudillos aseguró en tanto ya no tenía programado jugar al mediodía y a las 2 pm el sábado y el domingo eso le dio esperanzas a brady para tener una segunda oportunidad con kobe y obtener una buena selfie así que esperó hasta después del segundo juego de mambas que lograron ganar y fue a su alcance el gran basquetbolista se encontraba saliendo del edificio y se precipitó a obtener su toma sin embargo resultó bastante borrosa y kobe dijo tendremos una mejor foto mañana al día siguiente la familia relató cómo se enteraron de la noticia me desperté el domingo y escuché que había un accidente de helicóptero en calabazas y le dije a mi familia oh dios mío un helicóptero se cayó al mismo tiempo que se supone que kobe llegaría a camarillo reza porque no sean él y gigi agregó luego una hora después recibimos la noticia estamos afectados kobe tenía gran presencia en nuestra pequeña comunidad hey ya estás inscrito al canal qué esperas activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues